Hola a todos, mi nombre es Jael Maquillera Estoy encantada de estar una vez más aquí con la revista Glamour Hoy os he preparado un maquillaje muy primaveral en unos tonos naranjas y rosa que espero que os guste mucho Como siempre, aplicando el primer de párpados con la yema de los dedos para que nos duren mucho más las sombras Vamos a utilizar estas sombras de NARS y vamos a mezclar los dos tonos Con un pintel de difuminar vamos a aplicarlo encima de la cuenca del ojo Con esta otra sombra rosa vamos a dar un poquito por encima del lagrimal y también al final del ojo, pero siempre por encima del párpado móvil No podemos olvidarnos de la parte de abajo Para el párpado móvil utilizaremos este tono naranja de Fenty Beauty Volveremos a difuminar para que no queden bordes Con el tono más oscuro de esta misma paleta de Fenty, que es un tono marrón vamos a aplicar en la esquina del ojo Con esta sombra de NARS daremos un toque de luz en el centro del párpado y también en el lagrimal Con un lápiz azul maquillaremos la línea de agua de abajo Lo mismo haremos con la línea de arriba y también marcaremos una ligera rayita No podemos olvidar rizarnos las pestañas y aplicaremos máscara de pestañas Lo ideal es empezar por los ojos y limpiar la zona antes de maquillar el rostro No podemos olvidar aplicar contorno de ojos y también una cremita hidratante Una vez que tenemos nuestra piel preparada vamos a aplicar la base de maquillaje En esta ocasión estoy utilizando la nueva base de Clarins El corrector que lo voy a aplicar con brocha y voy a terminarlo con la yema de los dedos Si vemos que hemos quitado un poquito de sombra lo solucionaremos después Marcamos un poquito el pómulo con los polvos de sol y una brocha sesgada y después damos un poquito de polvos en todo el rostro He escogido un colorete de etnia en un tono naranjita a juego con las sombras Aplicamos el iluminador y lo vamos a aplicar en los pómulos un poquito debajo de la ceja en la punta de la nariz y en el corazón del labio Con el labio he escogido también un color naranjita de Charlotte Tilbury y lo vamos a mezclar con un gloss que también tira a naranjita Me estaba olvidando algo muy importante que son las cejas Bueno, como veis será un maquillaje muy sencillito Espero que os haya gustado Cualquier duda que tengáis ya sabéis que podéis preguntar en el Instagram de Glamour y también en el mío Os mando un beso ¡Nos vemos! ¡Gracias!